Amigos de Noticias Generación News, les saluda Ray Cruz a esta hora, estamos en la cobertura especial alerta de huracanes a través de Noticias Generación News, estamos dándole seguimiento a la depresión tropical número 14 que se ha formado en las costas de Centroamérica, las costas del Golfo, y que lleva una ruta directamente hacia el área de Mississippi, Alabama o Florida. También el paso que marca es a través del estado de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y saliendo por algún lugar cerca de Virginia ya como tormenta tropical en los próximos días, lo que puede representar una situación peligrosa para todas esas zonas. Les pedimos a ustedes que compartan este video en este momento, que le den share a la información que tenemos para ustedes. También queremos notificarles que estamos transmitiendo para todos ustedes a través de Noticias Generación News. Algo que también le queremos notificar a todos ustedes y es que añadimos un nuevo servicio a Noticias Generación News. Y es que usted puede recibir en su teléfono celular nuestros boletines. Solamente tiene que escribir la palabra Noticias al número que está en pantalla. La palabra Noticias al número que está en pantalla 760-670-3130. Escriba ahí y envíe la palabra Noticias en un mensaje de texto y usted puede inmediatamente recibir los boletines que tenemos y que estaremos enviando en todo momento. Y les podríamos estar notificando cada vez que tengamos un reporte para todos ustedes. Vamos a ir un momento a la computadora para que ustedes vean cuál es la ruta que marca el Servicio Nacional de Meteorología. Y ustedes la ven para el próximo miércoles a las 7 de la mañana. Este sistema ya será un huracán antes de entrar a las costas de Florida. Ahí lo estamos viendo como un huracán antes de entrar a las costas de Florida. Según marca el Servicio Nacional de Meteorología. Ya hay vigilancia para algunos lugares en Centroamérica, México, en Norteamérica. Vemos también las vigilancias en este momento de tormenta. También para el oeste de Cuba, vigilancia de tormenta hay precisamente. Y en las próximas horas, el sistema o en los próximos días estaría entrando en aguas calientes del Golfo, desarrollándose como un huracán y acercándose al área de Florida. Como ustedes saben, hay que estar alerta a los boletines durante las próximas horas porque estos sistemas ya nos han enseñado que pueden marcar una entrada por uno de los lugares y pueden moverse un poco hacia el otro lado. Dentro del cono de posibilidades se encuentra prácticamente hasta Jacksonville. Jacksonville, que está al otro lado de la costa del Golfo. Está dentro del cono de posibilidades, por supuesto, Tarahassi, Pensacola, Gainesville. Están dentro del paso, el cono de posibilidades de este fenómeno atmosférico. Esto es Noticias Generación News. Les recordamos a todos ustedes que si ustedes envían la palabra noticias al 760-670-3130, si envían la palabra noticias al número que está en pantalla, ustedes pueden recibir nuestros boletines, así que envíenlos. Vamos inmediatamente con la ruta. Les repetimos el número 760-670-3130. Es donde usted puede enviar la palabra noticias, un mensaje de texto con la palabra noticias. Y ahí usted puede ya estar suscrito a nuestros boletines. Si no, también en este video tenemos un enlace que hemos puesto en la parte de abajo de los mensajes. Y ahí ustedes pueden entrar a esa página y suscribirse para recibir nuestros boletines. y puede estar actualizado cada hora, cada hora de todo lo que esté pasando. Vamos al mapa, al mapa de trayectoria que nos marca el Servicio Nacional de Meteorología. Estamos viendo el mapa oficial de la Agencia Nacional de Huracanes. Ahí ustedes ven, como lo hemos dicho, para el miércoles en la mañana, ya sería un huracán en esa zona cerca de las costas de Florida. Le podemos mostrar también en este preciso momento a ustedes cuál podría ser la trayectoria que tenga este sistema en las próximas horas. Vamos a ver. Aquí estamos mostrando el mapa de trayectoria. Ahí en este momento es donde se encuentra el sistema. Ustedes ven como una tormenta en el área de México. Podemos darle un movimiento a este mapa para que ustedes puedan ver dónde específicamente o por dónde este modelo de computadora muestra que este mapa estaría moviéndose. Que este huracán o tormenta ahora, pero más en los próximos días será huracán, se estaría moviendo. Lo ven ahí. Precisamente dónde es que estaría entrando y es en el área de Florida. Toda esa punta, acercamos un poco la imagen. Toda esta área de Florida estaría recibiendo un huracán para los próximos días. Un huracán categoría 1, según reportan los modelos de computadora y según reporta el Servicio Nacional de Huracanes. Pero ustedes ven la extensión de este fenómeno atmosférico. Según muestran los modelos, podrían sentirse vientos ya desde el área de Tampa, Florida Central, por supuesto, el norte de Florida. Y ahí seguiría su ruta en los próximos días hacia Georgia. Seguiría su ruta por Georgia. Por Carolina del Sur, Sabana, Georgia, lo ven muy cerca. Toda la costa de Carolina del Sur que ha sido afectada durante los últimos días. Y el área de Wilmington también que ha sido afectada durante los próximos días y saldría ya por algún lugar en Carolina del Norte. Eso es lo que tenemos para los próximos días. Mientras tanto, para las próximas horas o dos o tres días, esta es la ruta que marca el Servicio Nacional de Huracanes. Lo están viendo ahí. Por favor, le pedimos a ustedes que compartan este video en este momento para que más y más personas tengan la información. También le recordamos a ustedes que ustedes pueden suscribirse a nuestros boletines enviando la palabra noticias al 760-670-3130. Envía la palabra noticias al 760-670-3130. Y ahí usted se estará suscribiendo para recibir nuestros boletines actualizados al momento. Vamos a seguir mostrando parte de lo que se está mostrando también por el Servicio Nacional de Meteorología. Estos son los dos sistemas que hay en nuestra área. Leslie, por un lado, que lleva semanas ahí dando vueltas en el Atlántico y ya se lo están alejando nuevamente. Y la número 14, la 14, que es la que ustedes ven en el área de México, esa es la que se va a desarrollar en los próximos días, convirtiéndose en un huracán y entrando al área de Florida, según marca el Servicio Nacional de Huracanes. Usted está escuchando la cobertura especial Alerta de Huracanes a través de Noticias Generación News. Vamos a mostrarles en este momento más el mapa de trayectoria y también estoy buscando otros mapas para mostrarles cuál puede ser la ruta que tenga en los próximos días y cuáles son las alertas que se están montando. Mire, ahí ustedes lo ven, es donde precisamente se encuentra en este momento la tormenta que todavía no se le ha puesto nombre, se le pondrá nombre ya en los próximos días, una vez entre a las aguas del Golfo de México y se convierta en un huracán. Ya para el martes en la mañana será un huracán y estará entrando aproximadamente el miércoles al estado de Florida, a la parte norte del estado de Florida. Esto es lo que se informa por parte de las agencias meteorológicas. Esta es la parte de Florida que tiene que estar en alerta para los próximos días. Según se está informando, pues ahí se debe estar en alerta en los próximos días. Vamos a acercar un poco el mapa. Vamos a acercar un poco este mapa para que ustedes puedan ver exactamente cuáles son las áreas que están propensas a recibir un huracán durante los próximos días. Ustedes están viendo la parte norte de la Florida, específicamente desde, comienza desde esta zona de Pensacola. Toda esta zona de Pensacola podría estar recibiendo huracán durante los próximos días, según reportan los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes. También el área de Tallahassee, que ustedes la ven aquí en esta zona, Tallahassee, podría estar recibiendo huracán durante los próximos días. Pero Tampa, que está bastante alejados de esta área, debe estar pendiente a los vientos que se puedan registrar para esa zona. Orlando todavía no se ha puesto dentro del cono de posibilidades, pero incluso Jacksonville podría estar dentro del cono de posibilidades una vez el fenómeno atmosférico entre al área. Ustedes ven ahí donde va la proyección que se pone para los próximos días. Le recordamos a ustedes, estamos en alerta de huracanes. Envía la palabra noticias al número de teléfono que aparece en pantalla. Envía la palabra noticias al número de teléfono que aparece en pantalla y automáticamente te estará suscribiendo a nuestros boletines y estaremos informándote. Si vives en estas áreas por donde el huracán estaría pasando, tanto Florida, el estado de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, sea el fenómeno atmosférico como huracán o como tormenta, usted envíenos la palabra noticias al número que aparece en pantalla, que es el 760-670-3130. Vamos a regresar nuevamente. Este es el área que se podría ver afectada, pero en este preciso momento quiero darle un poco de movimiento al modelo de computadora para que ustedes vean para los próximos días que se podría esperar. Abro un poco más la imagen. Ahí ustedes lo tienen. Lo acerco. Ya esto sería dentro del estado, pasando específicamente por el área de Tallahassee. Dentro del estado, pasando por el área exacto de Tallahassee, y por ahí lo seguiría entrando en Georgia. Paramos la imagen. Todo este centro de Georgia. Y se estaría acercando hacia el área de Sabana, como tormenta, según pone este modelo. La zona norte de Sabana. Aunque toda la parte de lluvia fuerte viene al sur. Y por ahí lo seguiría, pasando por el norte de Charleston, el centro de la tormenta. Estaba acercándose a las áreas que ya fueron afectadas durante el huracán Florence de Middle Beach y Wimbledon, que fue devastada completamente. Así que, esta vez, los amigos que están allí, que no digan que no se le advirtió. Hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente a lo que puede estar pasando en aquella zona. Y no cometan los mismos errores que cometieron otras personas. Bueno, ahí está. Lo vemos ya saliendo por el área de Carolina del Norte y entrando al océano nuevamente, Atlántico. Y ahí seguiría su camino. Eso es lo que tenemos. Esa es la ruta que tenemos para estos próximos días. Estamos viendo aquí en Noticias Generación News. Noticias Generación News. Noticias Generación News. Le repetimos a todos ustedes que ustedes pueden suscribirse a nuestros boletines enviando la palabra Noticias al 760-670-3130. Envíe la palabra Noticias al número que aparece en pantalla para recibir nuestros boletines. Si no, también tenemos un enlace en los comentarios de este video y ahí usted puede también entrar y poner su número de teléfono, su correo electrónico y recibe nuestros boletines urgentes al momento.